Operativo de Seguridad de Fuerza Civil en Veracruz. Facebook SSP de Veracruz. Archivo. Dictaron prisión preventiva contra ocho policías estatales de Veracruz detenidos por la presunta desaparición forzada de un joven, al que detuvieron y días después apareció muerto. Su situación jurídica se definirá hasta este jueves, pues solicitaron la ampliación del plazo de 72 horas para determinar si existe vinculación a proceso en su caso. De acuerdo con la resolución del juez, la medida cautelar de prisión preventiva durará todo el proceso, por lo que permanecerán en el penal de mediana seguridad de Amatlán de los Reyes. Con información de Foro TV, RAR Desaparición Forzada Homicidio Justicia Veracruz.